Pronunciar veredicto absolutorio, sin costas, respecto de Diego Sebastián Romero y Luz María del Rosario Gómez por no haber probado la acusación, su responsabilidad penal en los delitos contra la propiedad, contra la seguridad pública y contra las personas, que calificó como constitutivos de robo agravado por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de guerra y homicidio criminis causa, todos en concurso real entre sí. Gracias a Dios hizo justicia, gracias a tantísima gente que también hicieron posible el acompañamiento, gracias a que nos hayan escuchado, los jueces que fueron sabios porque vieron que esto era una equivocación, que estábamos acusados de esto, y nada, le doy gracias a todo esto, porque toda esa gente que está atrás mío son y fueron las fuerzas que nosotros fuimos juntando para que esto se termine y fuimos, ya está. No caía todavía porque, pero nada, se vinieron como dice Diego, tres años encima y agradecerle a todos los que están acá presentes y creo que más allá cual fuera la resolución, ya que había quedado todo expuesto el mal trabajo que hizo la fiscalía, que justamente hace con los sectores más humildes, pero hoy le demostramos que nosotros podemos con la verdad y con el acompañamiento de todo y también con mi mamá que nunca bajó los brazos y que mi mamá es la culpable de que toda esta gente esté acá apoyándonos porque nunca bajó los brazos y siempre salió a gritar nuestra verdad. Nos arruinaron la vida en principio, pero como le decía, tuvimos la fortaleza de levantarnos y pelear por las verdades y hoy por hoy estamos así, con la verdad. Se pasan por los sectores más humildes que lamentablemente no tienen las herramientas para poder defenderse y no saben cómo manejarse frente a esta situación. Nosotros tuvimos un año siendo manoseados tanto por el Poder Judicial, por parte del Poder Judicial, no por todos, porque tuvimos una jueza garantía que nos ha escuchado, pero por parte de la fiscalía que tendría que investigar, nunca se investigó y es por eso que llegamos a esto. Es doloroso saber que te lastimaron internamente, te lastiman el alma, te hacen sentir como si fuese lo peor y hoy por hoy la gente que está atrás acompañando nos hace saber que no somos lo peor, somos dos personas que supimos pelearlas, que supimos estar de pie y nada. Y también ser un ejemplo para muchísima gente que hoy por hoy está pasando por esta situación, concientizar de que se puede pedir justicia y reclamar para llegar a esta resolución que se llegó. La verdad que estamos satisfechos y contentos, se hizo lugar prácticamente a todo lo que nosotros solicitamos. Está claro que el tribunal evaluó que ninguna de las pruebas que presentó la fiscalía son pruebas que han sido consistentes como para producir un beneficio, una resolución condenatoria. Estaban en los golpes con una fiscal, con una fiscal mirando, es decir, todo lo que hizo la policía lo hizo autorizada por la fiscalía, autorizada por el Ministerio Público. Antes de entrar yo ya sentía que iba a salir bien, tenía esperanza de que el fallo iba a ser favorable, porque con todas las evidencias y las pruebas era imposible que el tribunal se equivocara. Los maltrataron porque vos sabés que acá si sos pobre ya es un indicio de que vas a ser maltratado en Argentina, lamentablemente.